Bueno, concretamente tenemos conocimiento de que el doctor Blantinuzzi a partir del año que viene se acogería al beneficio de la jubilación. Si bien todavía no sabemos si esto ya ha ocurrido, si desde el Poder Ejecutivo se le ha aceptado la renuncia, así que estamos a la espera de que esto realmente se confirme. De todas maneras, el Colegio de Abogados está preocupado por el interregno que va a ocurrir desde que se produzca la vacante hasta que el Consejo de la Magistratura de la Nación designe al nuevo titular de juzgado federal. ¿Este lapso de tiempo a veces se extiende, digamos, en demasía? Claro, esta es la preocupación que tenemos. Atento de que, si bien en nuestro caso el Consejo de la Magistratura no ha tenido largos comparado con otros lugares, de todas maneras el proceso va a llevar más de un año seguramente y a veces por circunstancias no queridas se producen unos retrasos de mayor temporalidad. y a veces hasta tres años. Esperemos que esto no ocurra en nuestro caso, que el juzgado federal de Belville, si se produce la vacante, el concurso se haga lo más rápido posible y en el menor tiempo posible ya tengamos un nuevo titular. ¿Mientras tanto habría un juez subrogante o quedaría, digamos, bajo la órbita del juzgado federal de Villamaría? Bueno, es así. Tiene que haber un juez subrogante. Esa es la otra preocupación que tenemos porque el juez subrogante probablemente sea el juez federal de Villamaría por la proximidad, ¿no es cierto? Nos estamos refiriendo. También podría ser el San Francisco o podría ser otro juez. Eso lo designa la Corte Suprema y hasta tanto se produzca la designación del nuevo titular. El problema es que nosotros entendemos que si esto se prolonga en demasía en el tiempo, un juez que tiene a cargo su propio juzgado y que tenga que hacerse cargo de otro juzgado federal, va a significar que va a tener un doble trabajo. Por lo tanto, va a descuidar su propio juzgado porque va a tener que atender el juzgado y a su vez el juzgado federal de Villamaría no va a estar lo suficientemente atendido por razones obvias. El juez va a tener que estar algunos días en su juzgado de origen, supongamos que fuese Villamaría, y otros días en el juzgado federal de Villamaría. Eso, lógicamente, no hace falta tener ninguna experiencia tribunalice que eso va a demorar, lógicamente, el trámite de las causas.